Y vámonos a revisar qué pasa en el vecino municipio y es que la alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Noyola, continúa extendiendo el programa Escuela Segura a las escuelas de educación básica del municipio, con el objetivo de proteger la integridad de los habitantes de Soledad. La alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Noyola Cervantes, continúa llevando el programa Escuela Segura a las escuelas de educación básica pertenecientes al municipio. El próximo 10 de junio, este programa cumplirá un año de estar trabajando en la seguridad pública para proteger la integridad de los soledenses. La directora de la telesecundaria, Enrique Almazán Nieto, Yareli Guadalupe Juárez, comentó que deseaba que el programa llegara a esta escuela, pues dentro de esta han sucedido varias situaciones que ponen en peligro a estudiantes, maestros y padres de familia como riñas. Esto es una gestión que se realizó desde meses anteriores y la realicé derivado de todas las situaciones que hemos tenido aquí en el contexto tanto escolar como social. Bueno, he sido testigo de todas las situaciones por ahí de conflictos. La presidenta municipal, Leonor Noyola, comentó que es importante este programa, pues tiene como finalidad proteger y salvaguardar la integridad física, mental y emocional de niñas y niños. Igualmente, agradeció a las autoridades por hacer posible el programa Escuela Segura. Y un compromiso como gobierno municipal, que para mí es un placer ser parte de estas grandes estrategias que tienen como finalidad proteger, salvaguardar la integridad física, mental y emocional de nuestras niñas y de nuestros niños. En el evento se realizaron honores a la bandera y una muestra canina por parte de la 12ª Zona Militar. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yaneli.